HCH Policial Miembros de la DPI, Tigres y una fiscal del Ministerio Público ingresaron a un cuarto donde alquila una familia, realizando allanamiento en busca no se sabe de qué. El allanamiento duró varias horas sin encontrar nada ilícito al interior del pequeño cuarto, donde se tuvo retenida a una madre de familia, la cual tuvo que llamar a su esposo porque se sentía nerviosa y asustada. Poco a poco fueron llegando familiares de esta pareja, donde se sentían asustados al ver la presencia de la policía, donde según las personas que habitan en la misma, las autoridades dejaron un solo relajo de ropa, no se sabe qué buscaban hasta debajo de las camas, por lo cual el allanamiento fue todo un desastre, ya que al parecer las autoridades se equivocaron de casa y no encontraron nada en este lugar. A mí no me dijeron nada, bueno, principalmente a mí no me enseñaron una hoja, como yo les dije, quiero ver la hoja de allanamiento, no me dijeron nada. Provisaron todo, dieron vuelta a todo y no hallaron nada, entonces para mí que fue que se equivocaron y pucha, a mí me dejan mal en la colonia, pues. Tengo ya 15 años de trabajar aquí, de vivir aquí, hay que vengan con estas papadas. No, la cólera, pucha, yo trabajo en la colonia, vengo, bueno, estoy desde el 2000 ahí, o sea, tengo 15 años de trabajar ahí, no, 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 no es posible que me estén haciendo esto y si es posible voy a proceder. Sí, o sea, que aquí a su casa dije que le registraron, dejaron un cerro en el relajo. El relajo, o sea, le dieron vuelta a todo, toda la cama y todo, entonces. ¿Y tal qué le dijo a su esposa? ¿Qué que andaban buscando? No, no le dije, es que es lo que más cólera que me dio, pues, de que no le dije, no le dijo nada. Solo se dedicaron, no hallaron nada, para mí fue que se equivocaron, para mí se equivocaron o no sé qué, porque ni copia ni nada me dieron. Escucha, si alguien llega a algo, tiene que ver un documento, algo que lo ampare a ella, que pueda entrar a una habitación. ¿Qué fue la fiscal? ¿Qué le dijo a usted? No, que le dijo a un guardia, a uno de los policías, que se fuera usted, que le fuera a decir a usted que se fuera, por hoy yo le fui a decir con el chavo que no se fuera para... Que no fuéramos nosotros. Que fueran ellos, que fuera usted para no declarar, para que, bueno, dejaron mal a nosotros prácticamente, pues. Eso, ustedes, mejor, espero que se fuera la policía y nos dijo que nos quedáramos para que usted aclarara. O sea, que no han venido, yo soy una persona honrada, yo, yo, mi trabajo a la casa, yo no soy una persona engaviada, aquí donde sea, mi nombre no va a ser manchado. No soy ni vicioso, pues, para una mayor información. Usted decía, el que no la debe, no la teme. Yo, por eso, me vine, como yo le dije a la ministeria, mire, si yo le hubiera debido, yo hubiera debido algo, le digo, no me hubiera venido a presentar acá, le digo. Y me vine a presentar porque yo soy una persona honrada, le digo. Por otra parte, esta tarde, al interior del aeropuerto Toncontin, varias personas se sintieron nerviosas. Ya que un gran número de ambulancias y equipos de rescate ingresaron a la pista del aeropuerto, donde por un momento se pensó que un avión se había caído. Pero al final todo era un simulacro, donde participaron miembros de COPECO, Dirección de Aeronáutica Civil, Policía Nacional, Cruz Roja y bomberos. Finalmente, continúa la detención de extorsionadores en la capital por parte de la Fuerza Nacional Antiextorsión. Así es, Fuerza Nacional Antiextorsión informa que en las últimas horas, después de acciones de investigación y seguimiento, en dos operaciones diferentes, Fuerza Nacional Antiextorsión ha dado captura a tres presuntos extorsionadores. La primera operación se lleva a cabo en la aldea de Zuyapa, cuando se ha dado detención a Carlos Orlando Pereira Sierra, de 34 años de edad, de oficio motorista, quien es conocido con el alias La Muerte. Asimismo, se dio detención a su hermano, Eric Alexander Pereira Godoy, de 22 años, de oficio motorista. También es conocido con el alias El Zapito. Se les ha decomisado dos teléfonos móviles de diferentes marcas y modelos. Asimismo, un sobre simulando una fuerte suma de dinero. Cabe mencionar que la operación número 2 se lleva a cabo en la colonia 21 de octubre, cuando se detiene a un menor de 17 años de edad, quien es conocido con el alias El Chino. Esta persona estaba extorsionando al sector transporte. Se le ha decomisado un paquete conteniendo una considerable suma de dinero. Asimismo, un teléfono celular. Los tres personas detenidas son miembros activos de la estructura criminal denominada Los Chirizos. Cabe mencionar, y es importante dar a conocer a la población, que todas las acciones que realiza Fuerza Nacional Antiextorsión van en base a una denuncia, donde se realiza la investigación, se le da seguimiento. Los agentes, cuando corroboran que estas personas son las que están cometiendo este ilícito, las capturan junto con las evidencias. Esto va hacia los juzgados para que estos casos sean judicializados. De esta manera, pues es que se obtiene que el 98% de las capturas que realiza Fuerza Nacional Antiextorsión son judicializadas y, por supuesto, pues se obtiene una sentencia condenatoria. Para HCH Noticias con imágenes de Miguel Ordoñez, les informó Alcon 01 Carlos Posadas. HCH Policial